Esta es la exposición Light Show, que ha roto récord de público en Londres. Ahora abre sus puertas en Santiago de Chile para explorar la naturaleza escultural de la luz. La muestra, que se puede ver en el Centro de las Artes 660, reúne 17 instalaciones y esculturas lumínicas de 15 artistas internacionales. Cliff Lawson, comisario de la exposición. Durante los años 60, el arte tuvo muchos cambios, sufrió muchos cambios, y entre ellos, la luz pasó de ser un objeto a transformarse en un elemento experiencial, y esta muestra tiene obras de arte con la luz como herramienta esencial desde los años 60 hasta el día de hoy. A través de distintos juegos de luces artificiales, proyecciones y efectos ópticos, las 17 obras de arte de la exhibición consiguen convertir las salas del Centro Artístico en ambientes experimentales. Light Show reúne desde instalaciones atmosféricas hasta esculturas intangibles, que exploran la luz como medio en todas sus formas espaciales y sensoriales. La magnífica exposición finaliza su itinerario mundial en Chile, donde espera recabar el mismo éxito alcanzado con la exposición de la japonesa Yayoi Kusama, que el año pasado visitaron más de 160.000 personas.